Tú el otro día me diste un CD como una canción y me dijiste que pensabas en mí. Es que no entiendo. Y fíjate que fue un proceso muy largo, pero al final yo creo que era tanta la consistencia de todos que saliera y justo lo que todo mundo debe de ver, que salió y por fin está aquí. Y no importó ni el tiempo, ni la lana, ni todo lo que no saliera en algún momento, que nos detuviera. Entonces estamos felices. Es un proyecto del que estoy particularmente muy orgullosa. Creo que en producción y en actuación y en todos los niveles que uno puede ver ahí son muy altos, ¿no? Las que te ayudaba, están bastante fuertes. Y en muchas películas, series de televisión también. Estoy viajando mucho. No fui a Chile, a Praga, a Colombia y he estado haciendo películas también en México, en Sonora, en Veracruz. Entonces estoy muy, muy contenta de lo que estoy haciendo. Y decía que al principio de la carrera siempre hay que machetearte, pero durísimo, para poder realmente, pues, que a la gente le guste tu trabajo y además tener un prestigio. Mira, yo te puedo decir que todos los actores, creo, que han llegado allá siempre va a ser porque son muy talentosos, porque tienen un perfil de actor interesante y porque evidentemente saben hacer muy bien su trabajo. Entonces, pues, yo admiro a toda la gente que ha podido además también irse de su país y quizá de dejar de hacer cosas importantes también aquí para probar suerte allá y de pronto lograr lo que se propuso. Pues sí, siempre es complicado y la medida es un arma de doble filo, pero él también lo tuvo. Él también siempre fue el hijo de Silvia de Ruiz cuando tenía mi edad. Nadie le creía tampoco al principio de la escena, ay, yo sí, no, de Silvia de Ruiz. Imagínate, ver lo que es ahora, entonces... Para mí es un premio para todos los amigos en cuarta bola, es un premio toda la semana, entonces, este... Y creo que nunca afirma, se por favor, porque se sabe, va a ir a trabajar, porque vale más estar como un poco de la boca con la mente también. Van a reír, van a llorar, van a llorar. Es un poco más caliente, o sea, tu piel, tu pelo, tu sistema digestivo, de... Pues así que... ¿Sabes que hago? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tú el otro día me diste un CD con una canción y me dijiste que piensabas en mí. Es que no entiendo. Estos guapís. Voy a tener un nuevo día, papá. ¿Sí? Oye, ¿qué tal? El otro. Todavía te sigues tomando esas chingaderas. Es mío el otro. No, no, no. No, no. No, no, no. Es que no me... Te vas a coger a que me fuera mía. No está padre. No, no, no. ¿Y qué tal? Lo que me fuera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me fui a coger a lobo. Cómo se ha conocido.